Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Parte del directorio de ACE llegó a Artigas para intervenir el hospital Luis Eduardo Juan. No descartan cesar al equipo de dirección del nosocomio. El desencadenante de esta situación fue el caso de Luis Acosta, el usuario que falleció la semana pasada esperando el resultado de una biopsia. El directorio tomó con una gran preocupación, no de este momento, sino, como ustedes saben, y hemos tenido ya entrevistas anteriores, donde estamos tratando de tener una comunicación, un diálogo y un trabajo muy fluido con lo que es el hospital de Artigas. Hemos detectado situaciones que necesariamente hay que resolver rápidamente, para lo cual, en este momento, el directorio ha determinado una intervención directa desde Montevideo con la doctora de Lima, que será quien va a estar al frente durante un mes para lo que es el trabajo, principalmente de cara a una reforma, si se quiere, administrativa y de los procesos, entendiendo que, además, vamos a estar profundizando en una nueva mirada de gestión del hospital de Artigas, para lograr una inserción, además, del carácter regional y de trabajo del carácter regional, que lo que potencie sea, precisamente, la buena atención a nuestros usuarios artigenses. El caso más reciente, si bien faltó patólogo, ¿por qué no nos llevó a otros lugares, digamos, cercanos en la región, a otros departamentos? ¿Por qué tuvo que pasar de que no llegara el resultado? Bueno, esto es parte de lo que nosotros también, en esta etapa de llegada como directorio y con la intervención, vamos a estar estudiando, porque, obviamente, lo que entendemos es que el trabajo debe ser de carácter regional y la profundización de la asistencia perfectamente puede ser de carácter regional, así lo esperamos, y así, además, trataremos de que las líneas de comunicación con los diferentes departamentos, al menos del norte, sea mucho más fluida de lo que es actualmente. ¿Falló la complementariedad, en este caso? Nosotros entendemos, al menos, que lo que significa la verdadera concepción de la asistencia complementaria estuvo en falta y debemos trabajar mucho más. Los familiares van a hacer seguramente la denuncia ante HACE, lo van a demandar a HACE. ¿Usted qué opina? ¿Ustedes tuvieron contacto con los familiares puntualmente desde este último caso, Luis Acosta? Bueno, esto, obviamente, que es algo altamente sensible. La familia tiene todo su derecho a hacer los planteos del carácter jurídico y, obviamente, que hay que tener un acercamiento con la familia, entendiendo que hay errores también para aceptar y, en este caso, obviamente, que la justicia será la que laude de acuerdo a cómo se dieron los procesos. No hay mucho para opinar porque cuando, obviamente, hay la falta de un ser querido, lo que uno hace como familiar es tratar de tener las respuestas desde el lugar que se puede. En este caso, obviamente, que ellos intentarán buscar desde el Poder Judicial esas respuestas. Respetamos mucho ese proceder y nosotros tendremos que, obviamente, a través de la investigación, tener las respuestas correctas también para ellos. Esta movida administrativa, ¿no se hizo un poco tarde, después que falleció la persona? ¿No era antes, ustedes, sabiendo todo el directorio, que faltaba anatomopatólogo? Bueno, las respuestas administrativas, como les decíamos al principio, no son exclusivas, atadas a la situación de la anatomía patológica, sino es una mirada global de la gestión y de la asistencia del Hospital de Artigas. Si bien esto se desencadena con algo trágico, tiene que ver justamente con cómo se gestiona y cómo tiene una mirada interna desde la gestión hacia el propio hospital y cómo se puede comunicar con el resto de la región.